Nosotros en realidad como universidad tomamos conocimiento el día sábado de la semana pasada del estado de situación y de las primeras medidas que de alguna manera adopta el Ministerio de Educación sobre las bases también de las decisiones, por supuesto, del Ministerio de Salud. Y en ese sentido, después de haber tenido esa resolución, que es la resolución 82 del Ministerio de Educación, donde establece una serie de condiciones, digamos, de forma preventiva, de manera de asegurar y garantizar también el cumplimiento de los calendarios académicos en los diferentes niveles educativos, tanto el sistema público como el sistema privado. Y en ese sentido, bueno, convocamos a una reunión el día martes pasado, con la presencia, por supuesto, de las autoridades de las facultades, tanto decanos como secretarios de las distintas facultades, como así también representantes estudiantiles, los representantes del área de salud de la universidad. Bueno, tuvimos una reunión, analizamos la resolución ministerial, analizamos algunas situaciones de contexto, fundamentalmente, en algunos casos donde habíamos tenido ya intercambios estudiantiles, porque venimos teniendo intercambios estudiantiles, tanto estudiantes que desde Río Cuarto van a otros países, en general, por supuesto, países que son limítrofes, y también la situación de extranjeros que han venido, fundamentalmente, de Francia o de España, que estaban realizando ya actividades acá. En esos casos, en general, ya eran personas que habían superado esos 14 días de estar en el país, no precisamente de Río Cuarto, sino que habían estado en el país, es decir, que estaba superado en todo ese periodo que corresponde al tiempo de cuarentena. Así que, bueno, hoy, de alguna manera, se encuentran incorporadas a las actividades. A partir de ahí, obviamente, trabajamos con una resolución, que es la resolución 106, donde establecemos también, de alguna manera, reafirmando lo que propone el Ministerio, algunas condiciones para asegurar el dictado de las asignaturas, apuntando fundamentalmente al tema de lo que es la prevención, la disfunción sobre lo que tenga que ver a cómo nos vamos a manejar, de qué manera nos vamos a cuidar unos con otros, el tema de ser respetuosos, lo que tiene que ver con la higiene de las manos, fundamentalmente, la limpieza de los lugares donde vamos a estar trabajando, donde vamos a estar estudiando. Otra disposición que se tomó a través de la Secretaría de Postgrado, y que también fue acordada, tiene que ver con la suspensión y reprogramación de todas aquellas actividades de postgrado, fundamentalmente, las que estén involucradas, la presencia de docentes o de estudiantes extranjeros, más allá de que pueden ser procedentes de los países que en ese momento eran los que estaban, de alguna manera, considerados, que fundamentalmente apuntaban a China, Italia, Francia, Alemania. Hoy, por supuesto, se han incorporado a otros países, como el caso de Estados Unidos, Japón, y lo que es Corea del Sur. Y, bueno, en ese sentido, se suspendieron esas actividades, ya se han reprogramado, se han comunicado con cada uno de los coordinadores de carrera a los fines de ir llevando adelante estas actividades y, por supuesto, programarlas en general a partir del segundo cuatrimestre. En el día de hoy, estuvimos nuevamente reunidos y, bueno, analizando las nuevas situaciones, conversando, por supuesto, con el área de salud. Ya se han ido tomando algunas medidas, fundamentalmente las que tienen que ver con la provisión de los dispensers y los, digamos, implementos necesarios para que cada una de las personas que asista a la universidad o a los lugares de trabajo, fundamentalmente a las aulas y a los baños, pueda estar higienizándose debidamente y desinfectándose las manos. Paralelamente con eso, también estamos trabajando todo un proceso de difusión que lo hemos estado conversando para llevar desde distintos medios y distintas modalidades la adecuada difusión para conocimiento de las características del virus y, por supuesto, cuáles son las medidas precautorias que tenemos que tomar. Hoy hemos decidido también la suspensión, por supuesto, de las actividades del programa de adultos mayores. Es un tema que ya está resuelto. Ya desde esta mañana lo habíamos resuelto con la coordinación del PEAN y ha comenzado a notificarse también a todas las personas que asisten al programa. Y también hemos acordado suspender a partir del día de hoy toda actividad vinculada a lo que son jornadas y congresos, es decir, todo tipo de actividad científico-técnica que generalmente reúne a mucha gente procedente desde fuera de la universidad y muchas veces con visitas también de estudiantes o docentes que vienen de otros puntos del país. Otro tema, bueno, que hemos estado trabajando en ese sentido también y vamos a convocar a reunión, por supuesto, para la comisión para el día lunes a las 10 de la mañana, siempre y cuando la situación de contexto, ya sea a través Ministerio de Salud o Ministerio de Educación, requiera eventualmente una reunión extraordinaria para poder analizar algún estado de situación particular. Esa reunión se va a llevar a cabo, como les decía el día lunes, donde vamos a contar con la presencia de los decanos, la presencia de los representantes gremiales, esto es, representantes de gremio docente, no docente y por supuesto también de la Federación Universitaria en representación de los centros de estudiantes y de los estudiantes y por supuesto también el área de salud de la universidad. Vamos a volver a analizar el estado de situación y las últimas medidas que pudieran estar haciéndose públicas desde los ministerios. Lo otro que vamos a trabajar es desde cada una de las facultades la convocatoria a los directores de departamento y si es posible a los docentes de cada una de las facultades a los fines de dar las instrucciones debidas para que tengan claro cuáles son las medidas que ellos deben adoptar y de qué manera deben acceder a los estudiantes considerando prioritario se den en el primer contacto con los estudiantes cuáles son las medidas preventivas que deben tomar o que debemos tomar. Eso es fundamental para llevar adelante este proceso digamos estos espacios de comunicación a los fines de que todos tengamos claro de qué se trata y qué es lo que tenemos que hacer. También vamos a convocar probablemente para el día lunes una reunión con el Consejo Social y con representantes de la Universidad Barrial la intención es trabajar en todo lo que es difusión y todo el material que tenemos preparado para difundir distintos aspectos de coronavirus trasladarlo a el territorio justamente a los lugares donde de alguna manera estamos vinculados con algún tipo de actividad sea a través de prácticas sociocomunitarias o a través de nuestros proyectos de extensión esa es la idea o en este caso particular de la Universidad Barrial por supuesto vamos a minimizar las actividades que reúnan mucha gente pero la intención es trabajar fundamentalmente en esto nada más lo que es la estrategia de difusión aclarar a la gente de qué se trata también explicarle la situación para que adopten los hábitos y las medidas que son necesarias en la prevención fundamentalmente en este sentido y bueno eventualmente iremos trabajando cuando tenemos la disponibilidad presupuestaria específica para poder tener la disponibilidad de equipamiento insistir en esto lo que es el alcohol en gel lo que sean los productos químicos necesarios o los desinfectantes necesarios también vamos a trabajar un poco la parte de difusión desde el comedor vamos a trabajar también desde lo que sea las aulas como les decía especialmente aquellas de más concurrencia en principio se trata de seguir cumpliendo con el calendario académico salvo que tengamos alguna resolución desde el ministerio donde de alguna manera nos esté fijando algún tipo de pauta en principio se estaría trabajando del ministerio y vamos estamos por recibir alguna comunicación así que probablemente tengamos también novedades en las próximas horas en cuanto a situaciones que se pueden generar es decir aparece una persona positiva en la universidad bueno qué medida se toma en la universidad o en algún colegio estamos hablando de personal directivo docente no docente que puede eventualmente ser positivo a coronavirus y bueno cuáles son las medidas en ese colegio donde de alguna manera apunta al cierre temporal por los 14 días es decir manteniendo esto de la cuarentena los mismos días de toda la actividad y suspensión de las clases si son personas que son sospechosas por supuesto de alguna manera también la obligación de tomar los 14 días y eventualmente suspensión de las clases y de las aulas o los sectores de los establecimientos educativos donde pudiera haber estado circulando esas personas distinta la situación de aquellos que están vinculados por cercanía con las personas que están enfermas que obviamente hasta tanto no se confirme el coronavirus para la persona que está enferma que generalmente hasta ahora la situación se está dando con personas que han venido desde el exterior bueno quienes han estado en contacto estrecho obviamente podrían pasar a ser personas sospechosas dependiendo del diagnóstico que se puede dar de quien ha venido desde el exterior por supuesto hemos también ya suspendido y en general esto se ha trabajado en los acuerdos con otros países el tema de intercambios estudiantiles o sea salvo las personas que ya están en el exterior obviamente tienen la libertad de volver si es que desean regresar antes de los tiempos establecidos y aquellas personas que estaban por viajar en el término de estas semanas obviamente se han suspendido todo tipo de intercambio así que bueno esto es un poco la situación del contexto que tenemos hoy insistimos en esto las actividades continúan normalmente bueno salvo la situación es una decisión en la facultad de humanos en cuanto al inicio de actividades hasta el día 25 pero el resto de las actividades hay facultades que ya han iniciado sus actividades y continuarán hasta el momento normalmente el día lunes en todo caso veremos el estado de situación y tomaremos nuevas decisiones y oportunamente por supuesto daremos a conocer de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad CC por Antarctica Films Argentina